A recibir la entrega de Lolo Señora directora, por el privilegio de estar hoy acá en el Zoológico Muy buenas tardes al público, pueblo dominicano Muy buenas tardes a toda la sociedad dominicana, a la prensa Muchas gracias señora directora Por el privilegio de estar hoy acá en el Zoológico Y a recibir la entrega de Lolo Que estábamos muy deseosos por tenerlo Más yo que soy su padre La sociedad dominicana estaba también desesperada porque yo lo tenga Gracias a mi papá, a mi hermano DJ Topo Por entregarse en cuerpo y alma Hasta que conseguimos por fin la oportunidad de volver a tener a Lolo Gracias al señor Tolentino por el aporte también que dio para mí Gracias también a toda la prensa dominicana Y a parte del mundo también Que me han brindado su apoyo Pero especialmente, muchas gracias DJ Topo, mi hermano querido Por el aporte y por... ¡Puerte! ¡Puerte! Gracias por ver el video.